Has marchado de mi vida Dejando un camino que no he de seguir Has marcado diferencias profundas Cicatrices que hoy logran hacerme morir Tu ves que siempre viajaron De mi dejando de ti nostalgia Sufrir, a veces pregunto el viento Por ti, pero no me dices nada Y así Me quedé en mi nostalgia y al fin Me llené de recuerdos y aquí Cada vez que intenté el corazón silenciar Más fuerte clamaba, clamaba por ti Adiós, adiós mi vida Adiós, adiós mi alma Tus alas fue agulcidas Y el viento las llamaba Ya lo ves, me llevaste al final Ya lo ves, aun quería yo vivir Ya lo ves, me llevaste al final Ya lo ves, aun queriendo vivir ¿Qué mentira llevaste a tu vida? Queriendo olvidar ¿Qué esperanza cubriste de verde? Si verde es el mar Ya no busques rosas Que aunque rosas, ya no lo serán Cada vez que inventes una historia Nadie va a aclarar Y en mi mundo La tristeza al sufrir Y en mi mundo Ya no es mi caminar En mi mundo La tristeza al sufrir En mi mundo Ya no es mi caminar Hoy detrás de una colina Se ve un arco iris Queriendo decir La paseta de tu vida refleja Que después de tanta risa Vendrá tu sufrir Y las nubes que viajaron De mi que no salía me dejaron Por ti pronto a mi lado volvieron Feliz al ver que yo estaba alegre Que vi Mi dolor, mi tristeza a morir Que pesada cruz le puse al fin Y esta vez que intenté el corazón silencial Mas me palpitaba queriendo reír Adiós, adiós mi vida Adiós, adiós mi alma Tus alas son tu vida Tu vida son tus alas Como ves Vuelve el viento a soplar Como ves Ahí esta tu vivir Como ves Vuelve el viento a soplar Como ves Ahí esta tu vivir Que mentira Que mentira llevaste a tu vida Queriendo olvidar Que para esa cubriste De verdes y verdes el mar Ya no busques rosas Que aunque rosas Ya no lo serán Cada vez que inventes una historia Nadie la creerá En mi mundo La tristeza del final En mi mundo Ya no hay mi camino потребemente Y en mi mundo La tristeza del final Y en mi mundo Llanto en mi caminar En mi mundo supp店 Pro支ßen